como están todos espero que súper bien hoy vamos a hacer la pintura de una marina con una montaña entonces aquí estamos incluyendo no sólo en el agua sino también un poquito de playa y dos montañas son dos montañitas muy sencillas es una acuarela muy sencilla y lo demás es el cielo una montaña dos montañas como parte de la arena la voy a bajar un poquito más para que no quede tan grande la parte de la arena y y el mar que en este caso el área de mar está muy reducido está muy chiquito porque bueno entonces lo primero que vamos a hacer es empezar con el cielo y vamos a mojar el cielo con con agua claro con agua con pura agua nada de pintura entonces humedecemos el cielo toca un poquito la parte de la montaña y un poquito la parte del mar para que no quede dura la la línea no se vea así como toda tiesa entonces agarramos un poquito de azul ultramar con un poquito de morado y empezamos a hacer algunas nubes así en húmedo y difumino el color respetando la parte de la montaña y respetando un poquito la parte del cielo aquí voy a poner un poquito de ceruleo para aclararlo y difuminamos y marcamos nubes un poquito de nubes esta nube la voy a cerrar que no quede tan grande si puedes este oscurecer alguna nube en especial si le quieres dar un poquito de de sombra a la nube o lo puedes dejar como está no pasa nada te dejo todo a tu criterio como está recién humedecido la parte de arriba no nos conviene ahorita a hacer la primera montaña la vamos a dejar a que se seque un poquito el agua y vamos a hacer la segunda montaña repito el mismo procedimiento mojo la montaña aquí se me pasó un poquito de la pintura azul no pasa nada porque la montaña no es tan clara y voy a tomar un poco de colorcito este amarillo ocre uy no es que mi ocre es no sé qué le pasa o sea nunca quiere salir el color está como demasiado seco a la pastilla pero así me salió entonces a veces así viene y pues no queda más que mojar y mojar hasta que suelte el color a veces así vienen los colores demasiado comprimidos ok entonces pusimos un poquito de de amarillo ocre o beigecito según como tú quieras llamarlo el color y luego ponemos un poquito de café pero muy clarito marcamos algo de textura de la montaña y dejamos algunos espacios en claro no vamos a oscurecer todo ni pasar encima de todo que se vean los matices como si fueran piedras o texturas de las rocas de la montaña aquí puse un poquito de amarillo con digo perdón de azul con café y continúo con esta parte de aquí poniendo azul con café y empiezo a poner unos un poquito más oscuros en algunas partes como te decía no no este no pases encima de todo para que se pueda ver por ejemplo si ves cuántos colores tenemos ahí como cinco no y todavía le vamos a poner un poquito de verde enjuago mi pincel lo seco para no tener exceso de agua y luego si no seco el pincel en el trapito el pincel tiene montonal de agua y me queda el color bueno ese es mi perrito y justo estaba pensando creo que no hay ni un video donde no ladra como le digo que no ladre bueno él es mi perrito se llama Benji se llama Benji porque cuando nació de Benjamín Botón estaba lleno de canas bien chistoso después para hacer la parte de la playa repito la misma operación o procedimiento humedezco todo pero aquí en forma horizontal voy a pintar para que se tenga la sensación de que es playa entonces pongo otra vez este ocre amarillento combinado con un poquito de azul que ya tienes en la paleta o un poquito de verde para que se vea como arena mojada no se ve como una arena seca entonces vamos a hacer exactamente lo mismo recuerda hacer tus trazos en forma horizontal no para que te salga este la textura o la forma el sentido de la playa porque si volteamos las pinceladas pues se va a ver así como que todo menos este menos playa no se queda así como que quien sabe que fue eso y pues no estamos haciendo arte abstracto un día les pongo un cuadro de arte abstracto estamos preparando un taller muy padre de pinturas de Van Gogh te lo recomiendo para que cuando salga a la venta lo compres va a estar súper súper padre en varias técnicas estamos pensando usar acuarela pastel óleo por supuesto porque usted pintaba óleo creo que tiene bueno pintaba lápiz, pintaba óleo y no me acuerdo si pintaba acuarela voy a investigar me lo quedo de tarea ok encima de la arena pusimos unos muy oscuros de azules para matizar y para darle más textura y más construcción ok el otro que ladrón se llama Dipper y creo que también ha salido en todos los videos bueno en conclusión no saben estar quietos estos niños vamos a tomar un pincel un poquito más delgado para tratar de hacer esto ¿sabes qué? mejor voy a esperar que seque un poquito más está demasiado húmedo el clima está de que quiere llover así es que no me está ayudando nada entonces lo que vamos a hacer es hacer el agua en seco porque con tanta humedad se me va a hacer una mezcla espantosa y como no queremos que eso pase entonces el agua la vamos a tratar en seco normalmente la haría en húmedo es un cuadro que está muy trabajado en húmedo pero el clima está súper súper húmedo no tarda en llover ya está la nube sota ahí entonces mejor no nos arriesgamos y vamos a hacer el agua en seco agarramos un azul cobalto para la lejanía ¡ay! aquí me pasé me pasé, enjuago el pincel, lo seco y difumino perdiendo el cielo con esa manchota que se me fue entonces voy a tomar un poco de ultramash y lo voy a oscurecer con algún café que tengas ahí y vamos a hacer un azul un poquito más más oscuro, ¿no? y difuminamos yo me siento más cómoda trabajando en húmedo cuando se trata de marinas y así yo veo a muchos de mis estudiantes que le digo hazlo en húmedo y lo hacen en seco y bueno, si tú te sientes mejor así adelante porque al final de cuentas yo maestra te explico más o menos cómo yo lo hago pero tú vas a ir desarrollando tu propio estilo entonces habrá cosas en las que te sientes más cómoda que yo no me siento cómoda, pero tú sí entonces hazlo como tú te sientes cómodo, ¿no? nada más que sí pon atención y aprende lo más que puedas antes de tomar tus propias decisiones, ¿verdad? porque si no, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, ¿no? usos es muy importante siempre seguir las instrucciones de la persona que nos está dando instrucciones porque es más fácil llegar al éxito cuando seguimos instrucciones sigue instrucciones, sigue instrucciones y ya que la entendiste bien puedes empezar a ser creativo pero si no la entiendes y ya quieres ser creativo terminas haciendo cosas muy raras mucha gente se queda en el camino porque le sobró presunción le faltó humildad para reconocer que todavía no lo sabía y que podía aprender de su maestro lo he visto aún en mis alumnos ok la parte de atrás viste que abajo le habíamos puesto un azul porque se me corrió, ¿verdad? entonces fue como un parchecito pero me sirvió totalmente como una base y encima pusimos este ocre que estamos utilizando oscurecido con un poquito de azul o de café y ponemos algo de textura muy poquita es un cuadro muy simple entonces no le metas mucho trabajo porque no es el estilo de la pintura es una acuarela muy sencillita que se trabaja sencillito entonces respeta el estilo respetamos el estilo luego voy a oscurecer muy poquito unas pocas partes muy poquito porque no quiero perder la lejanía ¿no? entonces si oscurezco oscurezco demasiado pierdo la lejanía y no quiero que eso pase ¿no? entonces hago uno un azul con con café más oscuro para darle un poquito de construcción a esta primera montaña que es la que está en primer plano y ve mi papel está completamente humedecido entonces tengo que tener más cuidado construyo un poquito por acá esta la difumino para que no quede tan acá ya se secó entonces tuve que difuminar un poquito porque recuerda que no estamos metiendo nada de de detalles una marina muy sencilla muy muy simplista entonces queremos reservar conservar este estilo ¿no? en esto le pongo un muy oscuro en algunas partes de la playa con azul y pues yo le puse un poquito de negro si no te gusta usar negro pues oscurece con otro color y difumineo un poquito algunas cosas ¿no? que me quedaron en mi opinión muy oscuras le pongo otro poquito de textura a la playa y en realidad ya terminé mi acuarela ya está terminada ya no le falta voy a poner aquí unos pequeños puntos o acentos que a mi me encanta a la hora de poner los acentos siento no sé como que sobresalen bien padre no me ayuda que está demasiado húmedo pero este puedo esperar a que seque y ponerle otros poquitos de acento pero lo voy a dejar así lo voy a dejar así para mí también es suficiente acento lo que estamos poniendo y como es una acuarela muy sencilla no tiene sentido ponerle más porque entonces pierde la lo bonito de hacer una acuarela simple sencillita ¿no? bueno voy a esperar a que seque para desmontarlo y ponerle mi nombre o firma ¿no? eso es todo por hoy espero que te haya gustado compártelo con otras personas dale like y síguenos bye y síguenos eééééééé